No voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho Y no voy a llorar por ti, esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo borracho, tu nombre lo tacho No voy a llorar por ti Ya me he cansado de buscarte, me he cansado de llorarte Ya no sé cómo tratarte, bebé Tu labio yo lo compartía y yo pensando que eras mía Y vos con otro te doro nada más, bebé Ya no quiero ni verte, me encapriché Ya no quiero tenerte Para olvidarte es un trauma fuerte Oh, no Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí No voy a llamarte, me lo prometí Hoy vuelvo a borrar